La cantante sorprendió a sus seguidores con una foto de su nueva imagen Madonna. Foto, Getty y Machismadona ha demostrado a lo largo de su extensa carrera que no le teme a los cambios y que, además, sabe cómo y cuándo realizar sus jugadas magistrales para mantenerse siempre vigente. Ahora, lo hizo de nuevo. La cantante sorprendió a los millones de fanáticos que la siguen en las redes sociales al subir una imagen junto a su hija Esther en la que puede apreciarse con su sorprendente nuevo look. Esa foto de la diva con una melena que remite a los años 20 y el cabello totalmente oscurecido, generó una oleada de comentarios en su cuenta de Instagram y el fenómeno no tardó en trasladarse al resto de las redes. Ya en 2003, la sensual cantante había adoptado un tono de cabello similar, aunque había conservado el largo de su cabellera. Lo hizo, según aclaró en aquel momento, para, pasar más desapercibida, y así, proteger la intimidad, de su familia. Con ese look, lanzó su disco American Life y protagonizó algunos de los vídeos de aquel trabajo. Cinco años más tarde, recibía cuatro premios Grammy por Ray of Light luciendo, también, una melena renegrida. Hasta el momento, la diva no informó a qué obedece este nuevo cambio y, mucho menos, si piensa conservarlo o ya tiene pensada una nueva metamorfosis. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!